Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como ahorrar espacio en la memoria interna del teléfono sin borrar nada Yo lo voy a hacer en un Samsung Galaxy SM-A013M, conocido como el 01-Core de Samsung Vamos a liberar espacio, lo vamos a hacer sin borrar nada Para esto vamos a desplazar hacia arriba Entramos aquí a ajustes Bajamos hasta la parte de abajo A una opción que se llama administrador inteligente O cuidando mi celular, algo así por el estilo, en otros teléfonos Antes de continuar quiero decirles que este procedimiento es válido o lo pueden aplicar para cualquier teléfono marca Samsung Entramos aquí a almacenamiento Vamos a esperar a que le dé lectura aquí Y aquí me indica de que tengo 9.3 GB disponibles Tocamos aquí donde dice liberar espacio Y aquí nos ayuda un poquito 9.3 me quedan 9.3, ahora vamos a regresarnos hasta atrás Nos vamos aquí a teclado, vamos a abrir el teclado Vamos a escribir el siguiente código Asterisco, gato, 99, 00 y por último gato Aquí vamos a tocar en la opción cuarta O a veces esta opción está en la segundo lugar En otros modelos Se llama Delete, Drum, State, Diagonal, Logat Ahí Y le damos ok, listo Ahora bien bajamos hasta abajo y le damos exit Hecho esto vamos a reiniciar el teléfono Y esto nos ha permitido ahora sí que ahorrar espacio en la memoria interna del teléfono cuando está saturada Bueno gente, mientras inicia les invito a que se suscriban al canal Asimismo denle un like al video para que esto lo sepa más gente Y el video ruede por YouTube Al hacer esto, vuelvo a repetir No se les borra nada de su información Lo pueden hacer con toda la confianza del mundo No se les borra nada de su información Cuando arranque su teléfono pues ya su batería va a ser Todo su teléfono va a ser un poquito más liberado Más ágil ¿Por qué? Porque hemos liberado espacio que quizás estaba ocupando Espacio innecesario Repito, no se ha borrado nada Aquí vamos a desplazar hacia arriba Entramos a Ajustes Vamos a entrar nuevamente a la opción Administrador Inteligente Almacenamiento Vamos a esperar a que dé lectura aquí Ahí está 9.4 GB Disponibles Bueno gente Esperamos si Aquí está Este aumento puede variar Depende de su cantidad De historial que tengan De huellas de marcas que quedaron a través de su uso Por el tiempo Y a mí en este caso me ahorró 100 MB Algo es algo Les digo yo no tenía mucho Pero este solamente es un video de ejemplo Para que ustedes lo hagan Y quizás a ustedes les ahorre aquí hasta 1 GB O 500 MB No se sabe Bueno gente Si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Así mismo les invito A que den like al video Saludos a todos Y hasta la próxima